como están como están mis amigos pues aquí ya nos encontramos en quetzaltenango y pues hablando un ratito con ustedes acerca del concierto de farroco pop a ver qué tal les pareció comenten comenten pues me estaba metiendo en redes sociales últimamente y he encontrado pues diferentes notas de farroco pop pues que es tendencia pues en estos momentos en guatemala y pues toda la gente que está compartiendo y felicitando a farroco pop por un logro pues para para muchos muy grande y para nosotros igualmente porque pues fue un sueño de farroquito pues llegar a cantar con uno de sus ídolos musicales que era espinoza capaz y pues ahorita que lo logró pues está bien contento qué opinan ustedes mis amigos a ver comenten pues aquí me encuentro en quetzaltenango vean dice por ahí rafael del río queremos dueto del villegón con farruco que sería una muy buena idea pero ahí el amigo villegón anda un poquito alejado de nosotros que estará pasando con el villegón 380 saludos hasta ontario canadá que bien por farruco dice fallo si quibache saludos mi gente saludos ahí para jorge el soñador está comentando también si alguien se quiere subir a la transmisión con mucho gusto pues lo aceptamos dice farruco se movió como pez en el agua en el escenario sorprendente dice por ahí rafael del río si me sorprendió la verdad yo estaba un poquito un poquito con miedo se podría decir cuando farruco subió porque en la tarde pues estaba un poquito como que nostálgico y pero cuando lo mencionaron subió como como pez en el agua iría por ahí rafael del río sorprendente la verdad como se robó el show pues creo que muchos pensaron de que farruco iba a subir a y pues iba a intimidar a la hora de ver a farruco a espinoza paz pero claramente nos dimos cuenta de que pues se robó el show la rompió farruco dice miguel ángel chutan gómez valió la pena la desvelada dice por ahí rafael del río dice hola pues yo lo vi apareció que le dieron ya ni podía caminar dice bendiciones para ustedes por darle el apoyo dice marley domingo yo creo que estaba guardando energías pues ahí muchos decían de que de que farruco ya se estaba durmiendo y que ya tenía sueñito pero la verdad que sí nos sorprendió a la hora de subirse al escenario y pues vimos de que la rompió con todo jeffrey jeffrey saluditos ahí para jeffrey john mi saluditos saludos wendy si lo hizo farruco felicidades dice mar antonio pensé que le iba a agarrar la nerviosa dice robin martín yo pensé lo mismo pero la verdad me sorprendió pues para la gente que estuvimos viendo el concierto pues nos dimos cuenta de que cuando subió farruco pues la gente se prendió la gente empezó a bailar y pues todo cambió dice por ahí giro fue bueno para farruco se la rifó farruquito dice estábamos nerviosos nosotros que más que farruco y de rafael de río la verdad que sí la verdad que sí pero sí sorprendente la verdad pues estamos muy emocionados la verdad de todo lo que lo que pasó la noche de ayer y pues ahorita es tendencia farruco en tiktok en redes sociales pues en todos los periódicos nacionales pues todo el mundo está hablando ahorita de farruco pop y del sueño de un niño que pues llegó a pedir un a pedir ayuda o un apoyo para poder ser escuchado pues mucha gente cuando lo vio se reía se reían de él pensaban de que de que nunca iba a poder y pues vean ahorita ya cumpliendo sus sueños yo creo que nunca hay que pues nunca hay que decirle no a nadie porque uno no sabe pues la suerte las intenciones y los pensamientos de cada persona saluditos ahí para carlos dice cuando eres humilde despacio pero seguro ya ir rosales claro ya ir saluditos dice fue concierto de espinoza paz o de farruco pues ahí se me que es pues claramente fue concierto de espinoza paz entonces farruco fue invitado pues nadie está diciendo de que fue un concierto de farruco pop pero si espinoza paz lo pidió pues él dijo de que que había un muchacho en guatemala que cantaba sus canciones y que pues le había subido el rating en dos canciones o en una canción creo y pues que quería cantar con él y pues ya se comunicaron con nosotros saludos desde denver colorado hernández dice por ahí cross tony pues hizo una buena presentación dice farruco pop es bien valiente el muchacho dice mar antonio salió todo gracias a dios dice charlie claro que si chinchía felicidades a todo el equipo de farruco pop en especial a farruco pop dice por ahí jiménez el fego dice césar méndez si todos estábamos desvelados para ver a farruco me esperé hasta las 3 de la mañana aquí en maryland eeuu dice leemos pablo si mucha gente estaba esperando el concierto pues la mayoría que eran incrédulos pues no creían de que farruco iba a cantar con espinoza paz y pues la mayoría decían hasta que no lo miremos ahí en el escenario pues vamos a decir de que no es cierto verdad pero ahorita es un hecho realidad ese farruco ya se subió al escenario cantó muy bien rompió el escenario se robó el show y pues todos estamos muy contentos donde están ahorita dice el liceo jacks pues yo me encuentro en quetzaltenango aquí estoy ahorita dando un paseo aquí por el parque de chela farruco no sé en dónde estarán estos momentos creo que va para coban la verdad no estoy seguro saludos bendiciones para ir para román mendoza aventar ese farruco dice minor por fin se los dio farruco saludos desde paticia chimaltenango dice ninet muy lindo excelente dice blanca jiménez farruco pop puro soltero feliz puro éxito puro rg estudios guatemala dice por ahí pero no es la página original de farruco hay cientos de páginas que están haciendo ahorita con un farruco pop que no son las originales pues farruco tiene una página que no tiene muchos seguidores ya que mucha gente empezó a hacer sus las páginas pues diciendo que eran farruco pop pero la farruca de la verdadera página de farruco pop tiene no estoy seguro si 25 22 mil seguidores más o menos pero ahí está mi amigo alessandro dávila como estamos alessandro saludos mar antonio saludos hasta virginia óscar garcía no esta no es la página de farruco vamos a bloquearlo ya lo bloqueamos hay varias páginas que se hacen pasar por él saludos no sé pero todos estamos pendientes de farruco y muy nerviosos también dice por ahí césar méndez sueño realidad y comienzo de lo mejor dice por ahí blanca jiménez saludos desde nueva york se escuchó muy bien dice pedro morales pues sinceramente cuando farruco subió al escenario tuvo problemas con el micrófono y pues el micrófono no se escuchaba y por ahí dijo espinoza paz que le subieran volumen al micrófono porque no se escuchaba y cuando espinoza paz le puso el micrófono a farruco se escuchó de lo mejor la verdad entonces por ahí hubieron desperfectos técnicos pero creo que es muchos no se dieron cuenta de eso hasta ahora le diste mis saludos desde aquí de florida dice johnny sectal saluditos johnny dice por ahí maco saludos amigos mis respetos para el farruco cantó bien anoche saludos desde arkansas city saludos en méxico y toda la gente que está pues comentando se nos pasaron los comentarios farruco va con todo la ruta con todo pues me admiro a farruco la verdad miro a farruco y pues la seguridad que tiene en él es una persona que no tiene miedos es una persona que no tiene que no es insegura de sí misma y pues todo eso lo ha llegado a tener un éxito saludos román mendoza entonces todo muy bien pues se vienen muchos proyectos grandes para farruquito pues ya lo están pidiendo por todos lados y pues creo que se viene una buena carrera artística entonces ahí sólo me conectaba para saludarlos un poquito que nos encontramos en chatenango pues dando una vuelta y hablando un poquito del concierto de anoche vamos en chatenango mis amigos así que nos conectamos más tardecito pasen un una feliz tarde todos